que la buena energía siempre esté contigo mi amiga y mi amigo de la revista vea vamos a hablar de las predicciones para esta semana yo soy javis predice y recuerda que como siempre lo digo tú eres amor pasión la buena suerte vamos a empezar con el primero que es aries para aries yo veo acá una situación que significa solucionar y que vas a solucionar aquellos problemas afectivos económicos por los cuales puede ser que estés pasando en este momento la situación que se veía muy terrible va a cambiar más para bien que para mal ahora los juegos de azar 83 98 veamos el signo de tauro para tauro la situación representa aquello que tiene que ver con la abundancia encuentras dinero si estábamos en una situación terrible económicamente pues esta semana yo veo prosperidad veo trabajo veo oportunidad y veo que aquello que tú necesitas se va a dar en dinero donde faltaba va a llegar y el amor es bonito numerito 13 98 veamos el signo de géminis para géminis la carta de la muerte es una carta que significa cambio y transparencia también es una semana para descansar géminis es una semana para recargar y atraer esa nueva vibración positiva porque es muy probable que estás un poco estancada y estancado en situaciones de dinero de familia de amor y necesitas repito descansar mente alma y cuerpo positivo numerito que tenemos es el 0 8 99 veamos el signo de cáncer para cáncer el loco representa esa situación de vibrar en positivo esta es una semana bonita para ti cáncer para el éxito para los negocios todo aquello que se espera debe llegar tú tienes que estar convencida y convencido que lo que se veía mal se va de tu vida y lo bueno llega numerito 0 5 33 veamos el signo de leo a leo fíjense bien acá veo el 2 de oros que resuelve conflictos y es el momento de sacar lo tóxico especialmente aquellos pensamientos negativos que venían dándote una situación bastante complicada en tu ser aquellas personas que no aporten se van en dinero en familia en amor tú tienes que atraer lo mejor de tu vida el numerito que tenemos para ti leo es el 36 96 veamos el signo de virgos para virgo fíjense bien que existe una situación con la reina de varas y llegó el cambio de tu vida para ganar que quieres ganar quieres ganar en amor yo veo una semana virgo muy positiva para el amor en lo que tiene que ver con familia con proyectos con negocio con aquello que esperaba de dinero se da para ti ganar esa es la palabra el numerito es el 0 0 0 8 veamos el signo de libra a libra le visualizo una situación de sociedades y también es importante entender que no debes caer en trampas de personas malas complicadas que te quieren destruir no te dejes provocar no te dejes dañar es el momento de apostarle a lo grande pero abrir muy bien tus ojos y esa intuición para que no caigas en trampa ninguna numerito que tenemos es el 77 44 veamos el signo de escorpio para escorpio la carta de los enamorados está en una situación que te representa positivo hay luz en la oscuridad si venías perdiendo un amor lo puedes recuperar perdiendo dinero también lo puedes recuperar escorpio tú tienes el poder de atraer la fortuna aprovecha esta semana al máximo numerito que tenemos es el 03 99 veamos el signo de sagitario sagitario para sagitario la reina de espadas te dice hay que luchar hay que tener fuerza hay que ir con todo sagitario ante cualquier problema que se te avecine tú vas a poder solucionarlo lo que te hacía daño se va de tu vida y lo que viene en esta semana es bonito porque porque el amor lo veo para ti el que te mereces el trabajo para ti el que te mereces numerito que tenemos es el 01 88 vámonos con el signo de capricornio para capricornio vemos acá una situación importante que representa progreso financiero esta es una semana para lograr sacar todas aquellas espadas negativas que venían del pasado y empezar a lograr con ese 3 de la emperatriz todo aquello que tú quieres concretar negocios concretar amores amores para aquellos que estaban mal en el amor numeritos de suerte tenemos el 55 83 vámonos con el signo de acuario para acuario y miren estas cartas todo llega perfecto para ti estamos bien el 3 de discos es la mejor carta que tiene el tarot en negocios en proyectos ahora bien tú dices pero es que todo lo que dices es bonito pero no se me da cuál es la actitud que tienes para esta semana será que estás convencida y convencido ánimo pues el amor es muy pasional para aquellos de aquellos que les guste la pasión numerito el 02 91 y cerramos con el signo de piscis y para piscis la situación está así la intuición confía en ella déjate seducir déjate atraer de aquellas cosas buenas que representan éxito fortuna prosperidad y felicidad definitivamente la suerte te acompaña en lo más grande es una semana de éxito y repito confía en tu intuición el nombrito que tenemos es el 22 88 bien mis amigas y mis amigos recuerden que ustedes son amor pasión la buena suerte yo soy javi predice hasta la próxima semana